Hola, en esta primera parte de la serie sobre networking con InPacket vamos a ver cómo se puede instalar esta librería en un sistema Linux y algunos de los scripts que se encuentran disponibles en el directorio examples y que nos permiten llevar a cabo procesos de explotación y post explotación especialmente en sistemas Windows. Lo primero, podemos instalar esta librería de dos maneras o bien utilizando pip, el típico pip install InPacket o mi preferida utilizando el repositorio oficial. Podemos clonar el repositorio de GitHub y a continuación ejecutar el script setup.py y de esta manera instalar InPacket. Bien, pues esto en este caso voy a enseñaros la ruta. Esto está en jit config. Aquí tenéis el repositorio oficial de InPacket, el de secure outcorp. Clonáis este repositorio y una vez lo hayáis hecho, os vais al directorio InPacket o el directorio donde se haya clonado la librería y desde dicho directorio podéis ejecutar un comando como este, python3.barra setup install. Con esto va a quedar InPacket instalado en tu entorno de Python. A continuación podemos ir al directorio examples y nos vamos a encontrar con una serie de utilidades, una serie de scripts que nos sirven para múltiples pruebas. Aquí hay un poco de todo. En estas series vamos a explorar algunos de ellos, al menos los más conocidos, los más interesantes. Y bueno, empezamos con el primero de ellos. Vamos a utilizar el WMI exec. Este script utiliza WMI para generar una shell semi-interactiva en un sistema Windows. ¿De acuerdo? Utiliza WMI para generar dicha shell y, bueno, evidentemente nos permite ejecutar instrucciones, nos permite ejecutar comandos usuarios contra dicho sistema. Es algo que solemos utilizar en post-explotación, cuando ya tenemos, por ejemplo, un usuario de dominio, cuando podemos utilizar las credenciales de un usuario de dominio y podemos autenticarnos. En este caso podría utilizar usuario y contraseña y también podría utilizar un ticket TGT de Kerberos. En este caso, por simplicidad, voy a usar simplemente, voy a utilizar un usuario y una contraseña concretos. Va a ser Pedro. Aquí voy a poner la IP. En este caso, el target del objetivo está en esta IP. Puedo poner también el dominio. Puedo poner el dominio o el nombre NetBIOS. Voy a poner simplemente el nombre NetBIOS en este caso. Aquí me está pidiendo la contraseña del usuario Pedro. ¿Vale? La tengo copiada. Aquí le doy a pegar. Y si todo va bien, me debería de generar una shell. Aquí me lo está indicando. Es que está generando una shell semi-interactiva y que hay que tener cuidado con lo que ejecutamos, ya que algunas instrucciones pueden romper la shell o puede que no se ejecuten adecuadamente. ¿Vale? Bien, pues a partir de este punto puedo ejecutar los comandos que necesite. Puedo ejecutar el típico my barra pri. A ver quién soy y qué privilegios tengo. ¿Vale? Tengo bastantes privilegios. Evidentemente, en este caso es el administrador. Es un usuario con privilegios administrativos. Huamai es un usuario de, bueno, es un usuario del dominio, pero tiene bastantes privilegios. Seguramente hay alguna GPO que está indicando o dice que cualquier usuario de dominio o este usuario de dominio en concreto, pues cuando inicia sesión en esta estación de trabajo, pues tiene privilegios administrativos. ¿Vale? Esta es una de las utilidades. Hay algunas otras que nos permiten generar una shell, que nos permiten acceder al sistema. Repito, necesitamos, en este caso concreto, estos scripts necesitan credenciales o necesitan un cierto nivel de acceso. Por lo tanto, se utilizan sobre todo en procesos de post-explotación. Otra rutina que puede ser interesante es precisamente el script smb-exec, que en este caso utiliza el protocolo smb para poder, bueno, para poder generar una shell nuevamente, una shell semi-interactiva. Aquí nuevamente in packet te pide la contraseña y nos genera, aquí nos lo indica, launching semi-interactive shell. Cuidado con lo que ejecutas. ¿Bien? OMI y este usuario pues tiene privilegios de authority system. ¿Vale? Bien, esto sería todo para este vídeo, un vídeo muy cortito, muy directo, enfocado a lo que se quiere explicar y a lo que está escrito, lo que está documentado en el blog de hackerway.com, en la parte 1 sobre networking con in packet. ¿De acuerdo? Pues muy bien, espero que os haya gustado y seguimos con la siguiente parte, con la parte 2 de networking con in packet. Un saludo y happy hack. En esta segunda parte de la serie sobre networking con in packet, vamos a ver algunas otras utilidades que se encuentran disponibles en esta librería. La primera de ellas será ps-exec. Se trata de una utilidad que, bueno, básicamente lo que hace es utilizar un share SMB para subir en dicho directorio, en dicho recurso compartido, un ejecutable que posteriormente se va a instalar como un servicio en el sistema operativo. Para ello utiliza protocolo RPC y NAMED bytes. Se trata de una utilidad que se inspira, se basa en otro proyecto que es bastante antiguo. Se llama, dicho proyecto es el REMCOM. Se trata de un proyecto que hace básicamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, es bastante antiguo y ahora mismo no está mantenido. Os invito a que le echéis un vistazo a dicho proyecto en la publicación del blog de hackerway.com, en la parte 2 de networking con in packet. Si queréis ver un poco más de este proyecto y leer un poco más de documentación. ¿Vale? La utilidad ps-exec se encuentra disponible en el directorio examples, como prácticamente todas las utilidades que tenemos en in packet y se ejecuta de una forma muy sencillita. Fijaros, ps-exec, nombre de dominio o nombre netbios o nada, ¿vale? Simplemente usuario y contraseña dependiendo de la máquina a la que os estéis conectando. Si es una máquina que está en un directorio activo, pues sí que podéis poner el nombre netbios. Si no, simplemente poned el nombre del usuario, arroba y la IP de la máquina. En este caso voy a poner una máquina que está unida al directorio activo, barra, nombre de usuario, le voy a poner Pedro y la IP a la que me quiero conectar es esta. Me va a pedir la contraseña del usuario Pedro. Es un usuario de dominio. Lo que decía antes, si el usuario que tenéis es una máquina Windows, una máquina virtual, por ejemplo, esa máquina virtual no está unida a un dominio, pues basta simplemente componer el usuario y la contraseña local de esa máquina, un usuario y una contraseña que sean válidos para esa máquina. Aquí fijaros que se puede ver claramente lo que hace ps-exec. Primero, consulta los recursos compartidos en la máquina, en el Windows. Encuentra un recurso compartido y si lo encuentra, intenta subir un ejecutable, un EXE. Abre el SVC Manager para crear un servicio con un nombre aleatorio, levanta dicho servicio, lo arranca, lo inicia y a continuación nos genera una shell. A partir de aquí, pues evidentemente puedes ejecutar los comandos que quieras. Bien, pues esta es una de las utilidades. Fijaros que en cuanto le he dado a EXIT, el proceso CMD, que es el que he estado utilizando aquí, finaliza sin ningún problema. Se abre nuevamente el script ps-exec, se encarga de abrir el SVC Manager para detener el servicio y eliminar el ejecutable, ¿vale? Bueno, eliminar el servicio y el ejecutable para que el sistema quede limpio. Por lo tanto, es una herramienta que viene bastante bien. Eso sí, en algunos sistemas Windows, si tienes el Windows Defender activo, muy probablemente esta muestra, este ejecutable, lo va a detectar como una muestra maliciosa, ¿vale? Lo va a detectar como un programa malicioso. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra utilidad interesante, at-shaduler, ¿vale? El at-exec es una utilidad, es un script que también se encuentra en examples y nos permite ejecutar un comando concreto. En este caso, por ejemplo, en lugar de poner ps-exec, voy a poner at-exec, nombre de dominio o nombre netbios, barra, nombre de usuario y la IP. Aquí tengo que indicar un comando, por ejemplo, whoamai. A continuación me está pidiendo la contraseña de Pedro. La tengo copiada y aquí, pues, en cuanto ejecuto esto, crea una tarea con at, ejecuta la tarea y luego la elimina. Vamos, limpia el entorno. Aquí el comando que se ejecuta es el que he puesto aquí, whoamai, nt-authority-system. Perfecto. Pues es una herramienta, es una utilidad que también me permite la ejecución remota de código, de instrucciones, pero en este caso, pues, evidentemente es una instrucción directa. No me genera una shell, ¿vale? Eso pues hay que tenerlo en cuenta. Luego, hay otra utilidad, otra instrucción que es mediante de com. La especificación de com, la especificación com de Microsoft es un elemento fundamental en la estructura del sistema operativo, ¿vale? De prácticamente todos los productos en Microsoft. Y de com es un protocolo para el acceso a este tipo de objetos, a objetos com. En este caso concreto, utilizando el protocolo MSRPC. Existen un montón de objetos com que se pueden leer en la documentación oficial de Microsoft y se pueden utilizar para generar una shell. Algunos de ellos nos permiten generar una shell y de ello se aprovecha in packet, concretamente el script de comexe. Si nos fijamos, python3, decomexec.py. permite especificar un objeto. Hay varios objetos que pueden ser útiles. En este caso voy a utilizar el MMC20 y a partir de aquí es lo mismo que habíamos visto en las otras herramientas. Nombre NetBIOS del dominio, si queremos. Pedro, el nombre de usuario y la máquina a la que me quiero conectar. Esto es una máquina virtual que tengo aquí en mi entorno. Ejecuto esto, me pide la contraseña de Pedro y aquí me genera una shell semi-interactiva utilizando este objeto com. El objeto MMC20 Application en este caso. Puede ser Application, Shell Windows o Shell Browser Window. Bien, pues estas son algunas de las herramientas, utilidades que se encuentran disponibles en in packet. Existen muchas más. Aquí estamos explorando las primeras, las principales para ejecución remota de código, pero hay un montón de utilidades que son interesantes y que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto sería todo. Un saludo y happy hack. Hola, ¿qué tal? En esta tercera parte de la serie de networking con in packet vamos a ver algunas de las utilidades más interesantes a la hora de volcar secretos y ejecutar utilidades, herramientas en procesos de posta explotación. La primera de ellas es Secret Stamp. Se trata de un script que se encarga de realizar un volcado completo de los LSA Secrets, credenciales cacheadas, la SAM, valores que pueden ser interesantes en el registro del sistema operativo, en el registro de Windows, hashes en ETLM, entre otras cosas. Todo esto sin necesidad de desplegar ningún tipo de herramienta, ningún tipo de utilidad en el sistema comprometido. Simplemente utiliza el servicio de Remote Registry ¿vale? Para realizar todas estas operaciones. El volcado te lo genera en el system root, en el directorio temporal ¿vale? En ese directorio va a estar todo, todo el volcado se va a generar ahí y posteriormente la herramienta es capaz de leer esa información y enseñártela en la terminal. Entonces es bastante sencillo, es como las otras utilidades. Puedes ejecutar Python 3 Secrets Dump y a continuación, pues si estás atacando una máquina del dominio, pones el nombre NetBIOS o el dominio completo, usuario y a continuación la IP de la estación de trabajo o la máquina contra la que quieres lanzar este script. Aquí se puede ver claramente, inicia, vamos a verlo un poquito más en detalle. Está iniciando el Service Remote Registry is Stopped State. Intenta habilitarlo, está deshabilitado también, intenta habilitarlo y arrancarlo. Posteriormente, intenta leer ciertos detalles que pueden ser sensibles. Aquí, Target System Boot Key, Dumping Local Sam Hashes. Aquí está intentando sacar un hash, está sacando los hashes de la SAM local. Aquí tenemos los hashes del usuario administrador. Esto nos podría ser útil para ejecutar un pass de hash con una utilidad que ya hemos visto, la utilidad PSEX. Por ejemplo, podría utilizar PSEX, como lo hemos visto anteriormente, con la opción menos hashes y en ese caso simplemente tengo que enviarle este cachito de aquí. Eso nos permitiría acceder al sistema sin necesidad de conocer la contraseña. Bien, aquí tenemos LSA Secrets y tenemos The Papi System. Aquí nos está diciendo el Matching Key y el User Key. Es información, evidentemente son secretos, son detalles informativos que evidentemente pueden ser útiles en postexplotación. Otra utilidad interesante es Mimicats.py. Básicamente lo que hace es conectarse a un servicio RPC que levantamos en la máquina comprometida utilizando Mimicats. Fijaros, es muy sencillo. Lo primero, en la máquina comprometida necesitamos tener Mimicats desplegado. Una vez dentro, ejecutas RPC 2.2. server y aquí nos dice que el servidor RPC ahora está esperando conexiones. Nos vamos a la máquina del atacante con InPacket. Ejecutamos el comando, por ejemplo, Python 3, Mimicats, lo típico de las instrucciones anteriores. Aquí me pide la contraseña. Creo que todavía la tengo en él. No, no la tengo. La escribo. Y fijaros, se conecta a Mimicats. Y aquí lo puedo ver. Security Callback. A partir de aquí, bueno, pues, los comandos típicos que tengo disponibles en Mimicats. Dependerá también del nivel de permisos que tenga, evidentemente. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra utilidad que también es interesante. Voy a salir de aquí. Cierro en Mimicats. Y ahora, pues, tenemos otra utilidad que se llama WMI Query y WMI Persist. Bueno, con WMI podemos realizar diferentes consultas a objetos que se encuentran en el sistema operativo. La interfaz típica que utilizamos para esto es WMIC, que es un comando que, bueno, tenemos disponible en sistemas Windows. Sin embargo, no es la única interfaz. Existe otra que es WVQL. Es muy parecido a SQL. La diferencia está en que, evidentemente, estás consultando los objetos de WMI directamente con un lenguaje de consultas. Como decía, muy parecido a SQL. Aquí lo podemos lanzar de la siguiente manera. Podemos ejecutar WMI Query.py y la misma historia. Aquí. El dominio, el nombre NetBIOS, barra usuario y la IP a la que me quiero conectar. Contraseña. Y esto me abre el intérprete. Me abre una shell para ejecutar instrucciones WQL. Podéis mirar la documentación oficial de Microsoft para ver qué consultas o qué objetos se pueden consultar. Bueno, vamos a ver cuáles son las instrucciones que se pueden hacer desde aquí. Por ejemplo, win32account. Para ver las cuentas. ¿Vale? Aquí veo las cuentas. ¿Qué hay en este sistema? Absolutamente todas. ¿Vale? Incluyendo, pues, las de la máquina o grupos. Por lo tanto, es algo que puede resultar interesante. Bueno, por otro lado, tenemos otra utilidad llamada WMI Persist. Este script lo que hace es generar un mecanismo de persistencia bastante interesante, utilizando el patrón de diseño Observer. En cuanto se produce un evento, un evento determinado, como por ejemplo, el usuario abre un programa, pues, eso desencadena una acción, que un observador, que en este caso es el WMI Persist, estará atento a ese evento y lanzará un script, en este caso en formato VBS. Ese es el funcionamiento de esta herramienta. Es un poquito más complicada de lo que se ha visto antes, pero no deja de ser una utilidad bastante interesante. Si nos fijamos en el código fuente, aquí nos explica cómo debo de ejecutar esto. Me dice, podemos escribir un fichero toexec.vbs, como el que se indica aquí. Se puede perfectamente copiar esto. Aquí, test.vbs. Esto básicamente lo que va a hacer es escribir este ficherito en el objetivo, cuando se produzca el evento correspondiente. Va a escribir en ese fichero, pues, el writeLineHeader, algo muy sencillo. Podría ser otra cosa, ¿no? Evidentemente podría ser una instrucción, una rutina maliciosa. Ahora, ya tenemos el VBS creado. Podemos ejecutar el WM Persist de esta manera. Simplemente poniendo install, el nombre, el que le queramos meter, menos vbs, toexec.vs. Aquí ponemos un filtro en el caso de que se ejecute un proceso que sea el calc.exe. Y esto, pues, se va a estar verificando cada cinco segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una consulta WQL, que en este caso es el filtro que se utiliza. ¿Vale? Voy a ejecutar este mismo comando, o este mismo filtro, mejor dicho. Y el script vs que aparece por aquí. ¿Vale? Voy a salir de aquí. El test vs ya lo hemos visto. Ahora, el comando sería este. WB Persist, me conecto a la máquina, instalo la persistencia, se va a llamar asec, menos vbs, el script vs, y el filtro es esta instrucción de aquí. Y en cuanto se abra el ficherito, el ejecutable calc.exe en la máquina comprometida, pues, se va a generar, se va a ejecutar el test.vs, el cual genera en el directorio c un fichero txt. ¿Vale? Lo vamos a ver. Bien, aquí se ejecuta correctamente y nos dice Filter Customer to Binding. ¿Vale? Perfecto. Se ha vinculado correctamente. Se va a ejecutar este script, Visual Basic Script. Y ahora, si nos vamos a la máquina comprometida, fijaros que en el directorio c no hay nada ahora mismo. Entonces, en cuanto abro la calculadora, calc.exe, esto puede ser el calc, o puede ser cualquier otro programa, cualquier otra instrucción. Fijaros que aquí automáticamente se ha creado ese fichero con este contenido. ¿De acuerdo? Esto es un mecanismo de persistencia. Aquí, como hemos puesto lo de crear un fichero, podría ser cualquier otra cosa, manipular el registro, generar una shell reversa, hacer cualquier tipo de modificación o cualquier tipo de manipulación sobre el sistema. Evidentemente, dependerá del nivel de acceso, de los privilegios que cuente el usuario que lanza esto. Pero, en principio, tienes bastante libertad. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en la siguiente parte de esta serie veremos otras utilidades, otras instrucciones que son también bastante útiles. ¿De acuerdo? Pues, nada. Un saludo y happy hack. Hola. Seguimos con la parte 4 de la serie de networking con InPacket. En esta ocasión vamos a ver scripts como smbclient.py, gedarch y netview. ¿De acuerdo? El primero de ellos, smbclient.py. Se trata de una utilidad que básicamente lo que hace es desplegar una shell, un intérprete llamado MinimpacketShell. Es un intérprete muy sencillito que nos permite interactuar con el sistema, subir y descargar ficheros, etc. ¿De acuerdo? No es como una shell en la que podemos ejecutar comandos de forma directa, podemos hacer un montón de cosas. En este caso, pues, es una shell muy limitada, pero con comandos, con instrucciones directas que nos permiten hacer operaciones típicas de post-explotación. Esto se ejecuta exactamente igual a las otras utilidades. Aquí no hay mucha diferencia, simplemente ejecutamos el script smbclient.py, nombre netviews, usuario y la IP a la que me quiero conectar. Aquí me he equivocado, perdonad. Aquí me genera el MinimpacketShell. Es muy simple. En cuanto ejecuto el comando help, me aparecen una serie de instrucciones, una serie de comandos que podría lanzar de forma directa. Por ejemplo, podría moverme tanto en el directorio local de mi máquina como atacante o en el directorio de la máquina comprometida. Podría subir o descargar ficheros con el comando put y get. Hay una serie de instrucciones que están aquí ya preparadas. Es muy, muy simple. Podría ver, por ejemplo, los sharris, carpetas compartidas. Podría ver el comando ls, si selecciono un sharris. Evidentemente, primero tengo que seleccionar, por ejemplo, el de users, seleccionar un sharris y ejecutar el comando ls sobre ese sharris. Puedo ver quién está conectado ahora mismo, cuáles son las sesiones que están abiertas ahora mismo. Puedo ver información de la máquina, etc. Son instrucciones, como comentaba anteriormente, directas, sencillas y que puedo ejecutar desde este internet. Es una de las herramientas que tenemos en Impact, una de las tantas. Estamos haciendo un análisis de algunas de las más habituales. ¿De acuerdo? Otra es getArch. En realidad es un script muy, muy simple que lo único que hace es detectar la arquitectura del sistema operativo objetivo. Para ello, necesitamos crear un fichero, un txt, por ejemplo. En este caso voy a tmp, por ejemplo, ips. Aquí tengo un par de direcciones ip. Lo que hace el script getArch es simplemente recibir este fichero en el que por cada línea aparece una dirección ip y verifica cuál es la arquitectura, si es de 32 o de 64. Algo muy sencillo. Esto, de hecho, es una característica del protocolo msrpc. Es una característica de la que se aprovecha este script. Por lo tanto, python3, getArch, menos targets y el directorio donde está esto. Aquí me dice que efectivamente las dos ips son de 64 bits. Algo, como comentaba antes, muy, muy sencillito. También puedo ver las sesiones que se encuentran abiertas en el objetivo. Esto lo hago con la utilidad netview. Se trata de un script que en cuanto lo ejecuta se queda en estado de escucha, esperando a las autenticaciones, a los procesos de autenticación que se llevan a cabo en la máquina comprometida. Funciona igual que las otras herramientas. Aquí simplemente ponemos netview. Contraseña. Aquí hay que poner correctamente. Vamos a poner el nombre del dominio completo. Y en principio, claro, aquí hay que tener en cuenta, esto no lo haces con el usuario. Aquí me dice, bueno, pues él está listando las máquinas que están en este dominio. Me dice, hay tantas máquinas. De acuerdo, esto, en principio no hay tantas máquinas, ya os lo digo, pero sí que me va indicando este usuario, el usuario Pedro, concretamente, pues, bueno, el usuario Pedro o cualquier otro usuario, en donde está logueado. Está en este caso en esta máquina, WSLAPC, el usuario Pedro y, evidentemente, la cuenta de la máquina, la cuenta del ordenador, que en sistemas Windows, pues, sabéis que las cuentas de los ordenadores son el nombre del host terminado en dólar, ¿vale? Esta es la utilidad, netview, nos puede venir bien, ¿vale? Y otra, que también puede resultar interesante, es services.py. Este script permite la gestión de servicios en el sistema remoto. Es como si tuviésemos la utilidad SC de Windows, pero de forma remota, ¿bien? Entonces, bueno, podemos ejecutar services.py, nombre netbios, usuario y la IP. A continuación, tengo que indicar el nombre del servicio. En este caso puede ser, por ejemplo, w32.time. Aquí, además del nombre, tengo que poner algo como status. Aquí podría poner 32. Por aquí, status. Podría hacerlo de esta manera, o config. Cualquiera de estas opciones es perfectamente válida. Status, config.list. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la configuración del servicio w32.time. Estoy viendo que se trata de la hora de Windows, service start name, como authority local service, y esta es la ruta, ¿de acuerdo? Bueno, pues, otras utilidades más que se van sumando a las que ya hemos visto. Y nada, seguimos con la parte 5. Un saludo y happy hack. Hola, seguimos con la parte 5 de esta serie de networking con InPacket. En esta ocasión, vamos a hablar primero de una utilidad llamada reg.py, que está en el directorio de examples. Este ficherito, este script, se encarga de habilitar el remote registry para posteriormente utilizar protocolo SMB y paquetes de CRC y, de esta manera, simular la utilidad reg.exe en sistemas Windows. A grandes rasgos, lo que nos permite hacer es consultar diferentes hives, diferentes claves que se encuentran en el registro de la máquina comprometida y, de esta manera, poder manipular el registro. Evidentemente, se tienen que tener privilegios para realizar estas operaciones. El usuario que utilizamos para conectarnos a la máquina tiene que tener permisos de administrador para manipular ciertas claves. Bueno, pues, como los demás scripts, basta simplemente con ejecutar reg.py, en este caso, adhackerway, el usuario y, posteriormente, la dirección IP. Además de esto, necesitamos indicar qué queremos hacer. Es decir, queremos consultar una clave, queremos modificarla, queremos eliminarla, para ello hay diferentes opciones. Vamos a ejecutarla de query. Indicamos que queremos consultar una clave. ¿Y qué clave? La que se indique con k-name. Aquí tenemos que poner la ruta completa. Vamos a consultar la del winlogon, que está disponible en todos los sistemas Windows y que es probablemente la más popular, o una de las más populares. Eso está en hkey local machine, ¿vale? Concretamente, en software, Microsoft, Windows NT. Por aquí, current version. Y luego llegamos al winlogon. Perfecto, ejecutamos esto. Nos pide la contraseña de Pedro, de este usuario. La introducimos y, fijaros, es lo que comentaba antes. Habilita, si no lo está, el remote registry. Lo inicia y, a continuación, utilizando SMB y paquetes de CERC, empieza con la consulta, ¿vale? O lo que le indiquemos. Aquí estamos consultando. El winlogon nos pone los valores que hay en esa clave del registro. Pues, como podemos comprobar, es una utilidad muy sencillita. Al final, cuando termina de realizar la consulta del valor de la clave que hemos indicado, pues, se encarga de detener el remote registry y de restablecer el estado deshabilitado. Porque antes el estado deshabilitado, pues, lo deja así. ¿Vale? No hace nada más. Bien. Esto lo tenemos con la utilidad reg.py. Hay otra que también es bastante chula. Se llama SMB Server. Nos permite levantar un servidor Samba, un servidor SMB, con o sin autenticación. De tal manera que podemos almacenar en nuestro servidor, en nuestra máquina como atacante, por ejemplo, scripts ejecutables y luego transferirlos vía SMB a la máquina comprometida. Por ejemplo, podríamos hacer algo como lo siguiente. Python 3, SMB Server. ¿Vale? Esto va a abrir el puerto 4445. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que ese puerto está cerrado. Simplemente haces un netstat, un lsof, o verificas que Samba, el servicio de Samba, está detenido. Aquí, smbserver.py menos username, vamos a indicar un usuario. Puede ser Pedro, por ejemplo. Luego, la contraseña. Puede ser Pedro también. No pasa nada. ¿Vale? Y el nombre del recurso compartido. A esto le vamos a llamar, pues, recurso compartido. Y cuál va a ser la ruta de lo que queremos compartir. En este caso es el directorio TMP, simplemente. Aquí, esto es lo que comentaba antes. Ahora mismo el puerto 4444, perdón, 445, 445 está en uso. Por lo tanto, tengo que detener el servicio que se esté ejecutando ahí. System.ctl. Seguro que tengo el Samba levantado. SMBD. Efectivamente, está activo, está running. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es detenerlo. Perfecto. Si vuelvo a lanzar el script anterior, fijaros que se queda en estado de escucha. Ahora, el servidor está activo, está esperando conexiones. Puedo, por ejemplo, desde otra pantalla, voy a conectarme utilizando PSExec, como ya lo hemos visto antes. InPacket, ¿vale? PSExec, aquí. Así, simplemente el usuario. La 95 y poco más. Hacemos esto. Contraseña de Pedro. Vale, fijaros, estoy conectado. Ahora puedo hacer un NetView. NetView, por ejemplo, podría decir NetView, barra, barra, y la IP de la máquina en la que se está ejecutando este servidor. La IP del atacante, ¿no? La IP de donde está el SMB server ejecutándose. En este caso, la IP es la 192.168.1.138, si la memoria no me falla, ¿vale? Si yo hago esto, él me va a decir acceso denegado. ¿Por qué motivo? Porque no estoy indicando las credenciales. Estoy intentando acceder al servidor, pero no me estoy autenticando. Y precisamente aquí me lo está diciendo. Dice, oye, que no se puede autenticar el usuario. Could not authenticate user. Perfecto. Vamos, que es normal. Por lo tanto, aquí yo podría hacer algo como, bueno, podría intentar autenticarme. Para ello, tengo que hacer un NetView. NetView, tendría que decir NetView, algo como 192.168.1. la IP, ¿vale? El recurso IPC dólar, y luego tengo que indicar el usuario. ¿Cuál va a ser el usuario en este caso? Hemos dicho que era Pedro. ¿Y cuál va a ser la contraseña? Bueno, aquí no hace falta poner simplemente esto, Pedro. Usuario y contraseña, con el NetView. Si todo va bien, me pone que efectivamente el comando sea completado sin ningún problema. Y ahora sí que voy a poder hacer el NetView. Aquí se puede ver NetView y recursos compartidos, recurso compartido. Ahora podría hacer un copy, por ejemplo, de cualquier fichero que esté en el TMP. Voy a crear uno. De hecho, voy a levantar por aquí. Voy a ir al directorio TMP. Y por aquí voy a crear un fichero temporal. Voy a hacer un approach. Fichero pruebas.txt. ¿Vale? Y voy a mandarle a esto contenido, ¿no? Perfecto. Ahora, eso está en el TMP. Puedo hacer algo como, bueno, me voy a mover. Aquí, en el home del usuario, donde tengo esto. Desde aquí voy a hacer un copy. Puedo hacer un copy de barra, barra. Lo que tenía por aquí. Por aquí estás. Casi que mejor lo hubiese escrito, pero no. No pasa nada. Copiar. ¿Qué es lo que quiero copiar? El ficherito que teníamos por aquí, el que acabo de crear, que se llama fichero pruebas. Y, ¿dónde lo quiero copiar? Aquí. ¿Vale? Bueno, aquí me dice que el fichero, que no puede encontrarse la ruta especificada. Bueno, no pasa nada. Le puedo indicar que quiero, bueno, lo que quiero hacer es copiar desde este servidor. ¿Vale? Que está levantado. Dice fichero pruebas. Pues no lo encuentro. Fichero pruebas.txt. Aunque sí que está. Está en el directorio TMP. Y por aquí, recurso compartido, TMP. Bueno, lo que me ha faltado es precisamente hacerlo bien, ¿no? Me ha faltado poner recurso compartido, fichero. Lo hemos llamado fichero pruebas. ¿Vale? Recurso compartido. Por aquí. Fichero pruebas.txt. Perfecto. Aquí sí que se puede copiar, ¿no? Estamos copiando un fichero que está en el TMP de mi máquina en el servidor, en el SMB. Entonces, fijaros, de esta manera puedo también hacer transferencia de ficheros entre la máquina comprometida y la máquina del atacante, o viceversa. Si, por ejemplo, quiero copiar algo desde la máquina comprometida al servidor SMB, pues el orden cambia. El primer argumento sería el fichero que quiero descargar y el segundo, la ruta del servidor SMB. ¿De acuerdo? También podría levantar un servidor sin autenticación. Basta simplemente con quitar estas dos opciones, con quitar username y password. Solamente necesito poner el nombre del recurso compartido y el directorio que quiero compartir. Así de simple. ¿Vale? Esta es otra de las utilidades que tenemos disponibles en Impact. Bien, hay otra que me gustaría enseñaros en esta quinta parte, que es la de Lookup Seat, ¿vale? Esta utilidad es un tanto especial, ¿no? Lo que hace es conectarse a la máquina comprometida e intenta hacer un brute force, ¿vale? Intenta hacer una fuerza bruta de los Seat de la máquina, ¿vale? Los Seat para, pues, cuentas que se encuentran registradas, que se encuentran en el sistema. Es muy sencillo también, es como muchos de los scripts que tenemos aquí. Podemos lanzar Python 3.lookup.seat.py. De acuerdo, pues, en cuanto hago esto, me pide la contraseña del usuario. Como siempre. Y él empieza, como podemos ver, a hacer brute forcing de los Seats en esta máquina, ¿vale? Es decir, de los identificadores, de los Secure Identifiers. Y aquí me va diciendo, pues, el 500 es para administrador, 501 para invitado, nada nuevo en realidad. Y tengo uno por aquí, que es WSLA, que es el 1001. Y luego tengo por aquí el 1000 para TwinRM Remote WMI Users. Vale, pues, aquí le estoy sacando simplemente los Seat de cada uno de los usuarios que hay en esa máquina. ¿Bien? Bueno, pues, seguimos en la sexta parte con más utilidades, con otras herramientas disponibles en Impacted. Y poco a poco vamos a ir viendo que Impacted es una librería que nos va a venir muy bien en temas de explotación contra sistemas Windows. Tanto un entorno con Active Directory como máquinas aisladas. Pues eso, nos vemos en las siguientes sesiones, en los siguientes vídeos. Un saludo y happy hack. Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar de un par de herramientas que son muy interesantes a la hora de realizar movimientos laterales. Se trata de SSLH y Giselle. Cuando hablamos de movimientos laterales nos referimos a la posibilidad que tiene un atacante de utilizar una máquina comprometida como un pivote para poder saltar a otras máquinas, a otros entornos a los que no tendría acceso de forma directa. Por ejemplo, una red local. Para ello tenemos un montón de alternativas. Tenemos herramientas de todo tipo. Por ejemplo, podríamos utilizar SOCAD, podríamos tirar de túneles SSH, podríamos, dependiendo del sistema operativo, si es por ejemplo un sistema Windows, utilizar la herramienta NETSH, que nos permite crear túneles puerto a puerto. En fin, tenemos un montón de utilidades. Tenemos Metasploit, tenemos Empire, Covenant. Sin embargo, cuantas más herramientas conozcas, mejor. Ya que de esta manera vas a poder seleccionar, vas a poder elegir la que mejor se adapta a la situación particular en la que te encuentras durante una campaña de Red Team o Open Test. Así que estas dos utilidades que os voy a enseñar, considero que deberíais de tenerlas en cuenta a la hora de hablar de movimientos laterales. La primera de ellas es un multiplexor. Hablamos de SSLH, es una utilidad que básicamente lo que hace es multiplexar el puerto que tú le indicas. ¿Qué significa esto? Que va a abrir un puerto, un puerto arbitrario, el 4455, por poner un ejemplo. Y cuando las peticiones lleguen a ese puerto, la herramienta es capaz de enrutar a otros puertos, a otros sockets, dirección IP 2.puerto, en función del tráfico generado. Es decir, si por ejemplo haces una petición HTTPS, pues él te enruta al servicio que tú le digas. Si es tráfico SSH, pues te enruta al otro sitio que tú le has indicado con la opción guión guión SSH. Es una herramienta muy sencilla de hecho. Solamente soporta a día de hoy esos dos protocolos, SSH y HTTPS, pero en la mayoría de los casos es suficiente. Ahora bien, tienes dos alternativas. O bien, puedes instalar esta herramienta con el típico comando apt-get-install-sclh, o apt-install-sclh, perdón, como quieras, algo como esto, sslh, con privilegios de root, por supuesto. Si es un sistema basado en Debian, si es un sistema basado en Red Hat, con el comando yum será suficiente. Esa es una posibilidad. Sin embargo, es posible que te interese generar los binarios para poderlos transferir a la máquina comprometida. Si, por ejemplo, quieres utilizar esta utilidad, esta herramienta, en una máquina que has comprometido y quieres llevar a cabo movimientos laterales, pues lo mejor será descargar el repositorio, hacer un JIT clone del repositorio que está en GitHub, y luego llevar a cabo el proceso de instalación, de construcción. Esto lo tienes en el siguiente repositorio, ¿vale? Aquí está. Esta es la ruta del repositorio para sslh, y ahora lo único que hace falta es compilar. Simplemente ejecutas el comando make, y esto va a tardar un ratillo, ¿de acuerdo? Dependiendo de los recursos que tengas en tu máquina, va a tardar un rato. Eso sí, es importante tener en cuenta que las librerías las tienes que tener instaladas. Esto tiene una serie de dependencias que están basadas sobre todo en PER. Así que, nada, te fijas en la documentación si lo quieres instalar manualmente, y en cuanto termine el proceso de compilación, te va a generar un par de binarios, que los veis por aquí. Te genera el binario sslh select, y por aquí arriba te genera el sslh fork. Hacen básicamente lo mismo, pero la forma en la que lo hacen es diferente. Es decir, en el caso de sslh fork, lo que hace la herramienta es, para cada conexión nueva, hace un proceso nuevo también. Crea un nuevo proceso, se forkea a sí mismo, ¿de acuerdo? Es decir, el proceso lo está ejecutando, recibe una conexión por parte de un cliente en el puerto que hemos indicado, y lo que hace sslh fork es como clonarse, ¿no? Hacer un fork de sí mismo. Esto, evidentemente, en términos de recursos, no es lo más conveniente, porque la creación de un nuevo proceso, pues es algo que consume, ¿no? Que no es precisamente algo liviano. Por lo tanto, pues esta utilidad está aquí, pero casi que mejor tirar de sslh select, ya que esta herramienta, en lugar de hacer un fork, ante cada nueva conexión, crea simplemente un nuevo hilo. Y ya está, y partiendo de ese hilo, pues establece, hace todo el trabajo. Por lo tanto, podríamos utilizar ahora, para que veáis esta herramienta en funcionamiento, punto barra, este comando, sslh select. Fijaros que aquí le estoy diciendo, mira, levanta el puerto 4455. El tráfico entrante por este puerto, si es sslh, se tiene que redirigir a este otro endpoint, ¿vale? A esta IP y a este puerto. Y si es https, se tiene que redirigir a este otro, ¿vale? Algo muy sencillo, de hecho. Es una herramienta que cuando lo ejecutas, al parecer, podría pensarse que no hace nada, pero sí, por aquí el programa se está ejecutando. En todas las interfaces de red tenemos ahora mismo el puerto 4455 abierto. Y el tráfico entrante por ese puerto, dependiendo del tipo de tráfico, repito, va a ir por sslh o va a ir por https. Simple. Lo podemos comprobar rápidamente. Si yo, por ejemplo, le digo a esto, mira, me quiero conectar... A ver, lo abren una aquí, perdón. Me quiero conectar a localhost utilizando el puerto 4455. Aquí voy a generar tráfico SSH. Si hago esto, me dice, fijaros, SSH Connection From, aquí localhost, enrutando a 4455. ¿De acuerdo? Y aquí me está diciendo que está haciendo un forward desde la máquina local, desde Cali, a esta otra máquina, utilizando protocolo SSH. Es decir, SSH Select ha recibido la petición por este puerto y la está enrutando a este destino. Esta máquina, evidentemente, puede ser una IP y un puerto en una red local, por poner un ejemplo. Y la máquina Cali, en este caso, podría ser la máquina comprometida, la que estamos utilizando como un pivote. Por ese motivo, resulta interesante generar los binarios para poderlos transferir a la máquina correspondiente, a la máquina comprometida. Aquí, bueno, lo estamos haciendo a modo demostrativo, por lo tanto, pues no es muy real. No, evidentemente, una máquina comprometida muy probablemente no será un Cali, será un sistema Windows o un servidor Linux o, bueno, basado en Unix. En todo caso, creo que efectos demostrativos queda bastante claro. Aquí podemos ver que la conexión SSH en realidad no la estoy haciendo contra localhost, la estoy haciendo contra este servidor que está aquí, en ese IP y ese puerto, ¿vale? Lo mismo si ahora intento hacer una conexión vía HTTPS. Podría abrir, por ejemplo, un navegador web. Voy a abrir por aquí el Firefox. Y podría hacer una petición HTTPS, localhost y el puerto, 4455. Fijaros que aquí me pone lo típico, que el certificado, en este caso, está autofirmado y digo que sí, que me parece muy bien aceptar el riesgo y continuar. Me está enseñando esto. Este contenido no está en localhost, está en la máquina que hemos indicado con SSLH. Y aquí me está diciendo que se está haciendo la redirección, efectivamente. Forward from Cali to, pues, el destino, ¿vale? HTTPS, HTTPS. Perfecto. El hecho de que me aparezca lo de certificado autofirmado y demás, en este caso da igual, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis cómo se realizan las redirecciones. Estos son movimientos laterales. Podemos implementarlo, como decía antes, en una máquina que estemos utilizando como pivote. Y le podemos decir, el tráfico entrante por un puerto en concreto, que en este caso he utilizado el 4455, pero puede ser algo perfectamente, completamente arbitrario, lo que vosotros queráis. Y lo que llegue a ese puerto lo vas a enrutar a un servicio SSH y o a un servicio HTTPS. Es decir, yo también podría ejecutar el comando sin esto. Simplemente hago algo con, por ejemplo, otro puerto. Esto perfectamente es válido. Ahora lo que hace el redirector, el multiplexor de SSLH, es que cuando reciba un paquete, cuando reciba tráfico por aquí, en el puerto 4556, solamente tiene la opción de SSH, no tiene más. Por lo tanto, tiene que ser tráfico SSH. No puede enrutar otra cosa. Porque no le hemos indicado la opción de parache de HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta sencilla y que nos puede venir muy bien para realizar movimientos laterales. Otra utilidad que me gustaría explicaros es Chisel. Se trata de una herramienta que ha sido diseñada principalmente para evadir las restricciones que impone un firewall en un entorno muy controlado. Ese es el objetivo principal del proyecto. Es una herramienta desarrollada en Go, por lo tanto tiene sus ventajas. La primera de ellas es que es muy fácil de manejar, es muy livianito. Las utilidades creadas con este lenguaje suelen ser bastante livianas. Y otra es que la mayoría de proyectos desarrollados en Go, seguramente lo habéis podido comprobar, pues normalmente generan un binario para diferentes plataformas. Tenemos el binario de Chisel para sistemas Mac, para sistemas Windows, Linux. Está bastante bien. De hecho, vamos a ver el repositorio. Un segundo. Nos vamos a fijar en el repositorio para que lo podáis comprobar. Está aquí. Jotapeyora barra Chisel. Si nos fijamos en los releases, nos aparecen binarios o paquetes para diferentes sistemas operativos, para Linux, para Mac y para Windows. En este caso voy a realizar el proceso de compilación manual, tirando de lo que hay ahora mismo en el repositorio, para que veáis también cómo se hace, que no es algo muy difícil, ni mucho menos. Aquí ejecutas el comando goget. Esperas un ratito y él obtiene esto. Y ahora ejecutas el comando gobuild. Es bastante rápido y a continuación te ha tenido que generar un binario llamado Chisel. Aquí lo tienes. ¿Vale? Bien. Lo que comentaba anteriormente, este binario lo tienes que transferir a la máquina comprometida, la máquina que quieres utilizar como un pivote. Si es un sistema Windows, lo más cómodo será irte al repositorio y descargarte el paquete para Windows. Puedes irte aquí al repositorio oficial y pillar el binario para Windows de 386 o de x64. ¿Vale? Lo que te interese de acuerdo al entorno en el que te encuentres. Utilizar Chisel es muy sencillito. Lo que pasa es que inicialmente puede resultar un pelín complejo, ¿no? Puede resultar que no se entiende del todo bien. Pero lo veréis. En cuanto le pilléis el tranquillo, vais a ver que es muy simple. En primer lugar, Chisel se ejecuta en uno de dos modos. O bien en modo server o bien en modo cliente. Lo más habitual, lo más común es que el modo server se ejecute en la máquina comprometida. En la máquina que estás utilizando como un pivote. Por ejemplo, podría decirle, oye Chisel, levántame esto. Levántame el puerto 9000. ¿De acuerdo? El puerto 9000 ahora va a estar levantado en la máquina comprometida. Y como resulta evidente, el siguiente paso sería conectarme a ese puerto 9000 con el componente cliente. Lo veréis. Voy a abrir por aquí en un nuevo tab. Puedo ejecutar barra, punto barra Chisel. Algo como esto. Fijaros, aquí le estoy diciendo, a ver, lo pongo así primero. En la primera parte del comando le estoy diciendo, me voy a conectar a este IP y a este puerto. Que sería la IP y el puerto del sistema comprometido. ¿Vale? El sistema que estoy utilizando como un pivote. Es decir, este. Y a continuación, fijaros que es una especificación muy similar a lo que tienes en un túnel SSH. Es muy parecido. Le estoy diciendo, vas a abrir en la máquina del cliente. Es decir, donde se está ejecutando este comando. En este caso es la misma máquina, pero bueno, para que, esto es para efectos demostrativos, lo que comentaba. Se va a abrir el puerto 9080 y todo el tráfico va a ser enrutado a esta máquina de aquí. A este destino. Aquí le estoy poniendo una página web, pero bueno, queda un poco igual. Creo que se entiende. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué es lo que hace Giselle? El componente cliente se está conectando con el componente servidor en el puerto indicado, en el puerto 9000. Giselle, además, cuando ya establece esa conexión, te abre el puerto que tú le digas, en este caso el 9080, en la máquina del cliente. Y utiliza las rutas del servidor, que en este caso sería normalmente la máquina comprometida, para poder enrutar tráfico a un destino concreto, que en este caso es StartPage.com. Entonces, el puerto 9080 se abrirá en la máquina cliente, en el componente cliente. Todo el tráfico que le llegue a ese puerto, Giselle lo va a pillar y va a decir, vale, tengo que enrutar el tráfico que me está llegando por el puerto 9080 a este otro destino, StartPage.com 2.443, utilizando las rutas que conoce del componente servidor. Es decir, esa petición realmente la está haciendo el servidor, ¿de acuerdo? La está haciendo el componente server. Así que, bueno, por ese motivo nos viene muy bien para realizar movimientos laterales, porque esto lo ejecutas, el componente server lo ejecutas desde la máquina pivote, la máquina comprometida, y esto lo ejecutas desde la máquina como atacante. Y ya sabes que todo el tráfico que envíes al puerto 9080 en tu máquina como atacante va a ser redirigido a otro sitio al que probablemente no vas a tener acceso, ¿vale? Al segmento de red de la máquina comprometida, un segmento de red de una, por ejemplo, de una red local que está a la que está conectado este servidor, esta máquina que funciona como pivote. Bien, ahora lo que puedo hacer es, en este caso concreto, pues voy a abrir por aquí una terminal, la que tengo aquí abierta, y puedo hacer un cURL, por ejemplo, guión y para que, por aquí, insecure, para que, bueno, no se queje de certificados ni demás. HTTPS, le puedo decir dos puntos, barra, barra, ojo, aunque aquí he indicado la misma IP, aquí estoy desde la misma máquina, aquí lo que tengo que indicar es la IP o la máquina del atacante, ¿de acuerdo? Desde donde he ejecutado el componente cliente, por lo tanto podría poner algo como localhost, estoy en la máquina del atacante, dos puntos, le digo, oye, el puerto 9080, 9080. O sea, fijaros que la petición se hace correctamente, aquí me duele un ninguín, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Ha pasado por aquí, me he conectado al componente cliente, puerto 9080, y Giselle ha enrutado la petición por mí, Giselle ha dicho, vale, me tengo que conectar en donde sea que esté el componente cliente, ¿vale? Que ya está conectado, esa conexión ya está establecida, y le tengo que decir, oye, componente servidor, componente servidor, tienes que realizar la petición a este sitio, a startpage.com, ¿vale? El puerto 44.3. Como decía, es muy parecido a lo que viene a ser un túnel local en OpenSSH, por ejemplo, un túnel local típico. Ahora, en Giselle, otra alternativa, que también es muy común, es la de crear un túnel reverso, que es parecido a un túnel remoto. Entonces, lo veréis, voy a tirar todo esto, y ahora lo voy a hacer con un reverse. Fijaros que también es muy sencillito. Aquí le podría decir, oye, Giselle, componente servidor, guión, reverse, y esto me va a levantar, aquí lo pone, reverse tunneling enable. En el puerto, 9000. Ahora, desde el cliente, hago lo mismo de antes, pero con una diferencia. Ahora le voy a poner R. Esto sería equivalente a un túnel SSH remoto. El puerto 9080 ahora no se va a abrir en mi máquina como atacante, se va a abrir en la máquina comprometida, en la máquina que estoy usando como pivote, es decir, aquí, en el servidor. Ahí es donde se va a abrir el puerto 9080. Efectos prácticos es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Efectos prácticos es muy similar a lo que explicaba antes. La diferencia está en que el puerto se abre en un sitio distinto. ¿Bien? Vamos a ver un segundo. A ver, un segundo por aquí. A veces la... A ver, un momento. Vale, ya está. Se me hubiera quedado pillada la shell. Bueno, pues aquí lo que os comentaba, el puerto 9080 en este caso, ¿vale? Se va a abrir en la máquina remota, es decir, en el servidor, en el componente server, por aquí. Eso es lo que va a ocurrir cuando se establezca la conexión contra el servidor, en el puerto 9000. A partir de ese punto, el atacante se puede conectar al puerto 9080 en la máquina comprometida, en la máquina que está actuando como un pivote, y bueno, Giselle se va a encargar de hacer la redirección correspondiente, que en este caso es a este sitio. Evidentemente, aquí podría cambiar esto por una dirección IP de la red local de la máquina comprometida y un puerto concreto. Eso, pues, evidentemente, es lo más habitual en un proceso de post-explotación. A ver, un momento. El componente cliente, en este caso, se está ejecutando en el puerto 9000. Seguramente la IP ha cambiado. Un segundo. No, 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 vale. Por ejemplo, voy a ponerle otro, el 8080. Y Connection Refuse. De acuerdo, no hay problema. Vamos a volver a ejecutar el componente de server. Sí, porque lo he ejecutado mal, de hecho. Aquí me ha faltado la opción server-p. ¿Vale? Bueno, pues, voy a ejecutarlo de esta manera. Me dice que... Perdonad. Bien, ahora sí. Me voy a poder conectar con Giselle. Y la conexión se establece correctamente contra el puerto 9000. Ahora, en el componente server donde sea que se esté ejecutando, puedo abrir o puedo realizar una conexión contra el puerto 8080 y Giselle automáticamente va a enrutar a este destino utilizando las rutas que conoce el servidor. ¿De acuerdo? En este caso, ¿es la misma máquina? Sí. Pero si lo trasladáis a cualquier otro entorno, al entorno en el que os encontréis una campaña de red teaming, un pentest, pues es lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí podría ejecutar un cURL, por ejemplo, HTTPS. Pues algo como dos puntos, barra, barra, la máquina donde sea que se encuentre el componente server. En este caso es la misma, pero va a funcionar igualmente. ¿Vale? Puerto 8080. Aquí me dice que, evidentemente, que el certificado no es válido. Normal. Insecure. Aquí me dice Forbidden. Y bueno, pues sí, pero se está haciendo la redirección. Giselle lo está haciendo de forma automática por mí. Y me estoy conectando el puerto 8080 en el componente server, equivalente a lo que viene a ser un túnel remoto en OpenSSH. ¿Vale? Bien, pues estas dos herramientas, SSLH y Giselle, como comentaba, son muy interesantes en movimientos laterales, en post-explotación. Y os recomiendo que este vídeo lo repaséis y le echéis un ojo, intentéis reproducirlo. ¿De acuerdo? Esto sería todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y Happy Hack.